La causa que se conoció como los empresarios que habrían estafado a catamarqueños y también a ciudadanos de la vecina provincia de La Rioja con más de 70 personas que fueron damnificadas por esta situación y al mismo tiempo con 40 denuncias. Nuevamente, en este caso, damnificados de la provincia de Catamarca piden a la justicia que tomen urgente cartas en el asunto porque aseguran que estas personas siguen vendiendo viviendas a muchos de los catamarqueños. Catamarca Ciudad, Raúl Jalil Intendente Sí, la empresa era LZ Soluciones Integrales que estaba por calle San Martín, San Martín y Maipú ellos en la actualidad siguen vendiendo el señor Samuner, que era uno de los gerentes, digamos, del dueño de la empresa Juan Cruz Samuner, sigue vendiendo, sigue vendiendo casas como si nada en una nueva constructora, que es la constructora del Valle SRL, que está por calle, por avenida Ilía, antes de avenida Perón, en mano derecha y él sigue vendiendo, sigue vendiendo casas y bueno y el señor Arabel, Manuel Arabel, él hoy en la actualidad también está libre sigue gozando de la libertad también tiene una empresa, Fénix Construcciones también, que de la misma, el del hermano también que la administra bueno, de lo que nosotros no nos toman, supuestamente la fiscalía es porque como están declarados insolventes, no tienen nada a su nombre pero está toda su familia en medio de esto, a nosotros no nos soluciona nada nos dejaron pasar todo, excepto a ellos, lo detuvieron el 3 de abril tuvieron detenidos dos semanas nada más, dos, dos semanas y media fiscalías nos seguían diciendo que estaban presos, que estaban en el penal exactamente, pero nos seguían mintiendo, nosotros sabíamos que estaban acá bueno, llegó un momento de que nos llamaron ellos nos empezaron a llamar, que querían solucionar todo que la fiscalía les dio un año para solucionarlo pero no pasa nada, nos llaman, nos dicen que tienen que esperar qué dice el abogado de ellos, qué van a opinar y no pasa nada, hay unos que quieren devolver la plata en cuotas de 10.000, siendo que nosotros hay bastante que se entregó 330.000, más vehículos, en mi caso yo entregué 187.000, perdón, no tenemos absolutamente nada no tenemos respuesta, fiscalía tampoco, nos dice que no pueden hacer nada ya y nos siguen mintiendo, no nos dan ninguna solución o sea que ya viene de larga data, o sea que estamos hablando de un tema esto se inició en abril de este año, pero nosotros ya habíamos firmado un contrato hace un año atrás, cuando ellos en el contrato que lo tengo acá se comprometen en 90 días solucionarte el tema de la vivienda entonces, y ellos siguen gozando de libertad, fui al derecho del consumidor el derecho del consumidor, me dieron una fecha para la audiencia me presenté en la audiencia, me tomaron un comparendo acá está también, donde me dijeron que le habían notificado a la empresa pero la empresa no se presentaba, la empresa ya no está y que ahí terminaba el trabajo de ellos o sea, en el derecho del consumidor, en la parte penal, en la parte civil no estamos teniendo una respuesta favorable entonces, lo que nosotros queremos hacer que la gente, ¿no es cierto?, abra los ojos y no siga haciendo contratos con estas personas porque van a terminar con nosotros Hubo un hecho hace poco de que ustedes se acercaron y él sigue vendiendo Él sigue vendiendo, sí, sigue vendiendo ¿Cómo fue el hecho? ¿Ustedes armaron para poder ir a ver y comprobar que él estaba vendiendo? Exactamente, yo armé un temita para poder, porque sigue saliendo en la página de Facebook el mismo método de LZ Construcción en esta de Constructores del Valle tienen el mismo método de LZ y bueno, estaba con una clienta y yo fui con otra damnificada también y bueno, siempre los enfrentamos en ese tiempo se hizo la víctima o sea, echándole la culpa en sí al dólar que subió pero que él va a tratar de solucionar y va a tratar de solucionar pero no tiene nada es más, él en agosto se separaron las asociaciones estas y se echan la culpa entre el uno y el otro que el uno quise estafar, el otro no y esas cuestiones pero siguen vendiendo que siguen abriendo las empresas como familiares o sea, el señor Acasamuner está a la cabeza de Constructora del Valle o una ex mujer de él o mujer actual Anabel tiene los hermanos y primos en el río Calcón otra constructora también de las mismas características de las mismas condiciones y nada, en el Senado o sea, no, no, no ¿qué pide puntualmente la justicia? y que resuelva esta causa porque cuando yo fui, por ejemplo también a hablar con la secretaria me dijo que sí o sí en septiembre, octubre va a juicio pero ayer estaba escuchando en un medio local que hay una señora que hace seis años que está peleando también por que vaya a juicio una causa de estafa de otra cosa, ¿no? nada que ver con esto y bueno y me puse a pensar y si a los seis años se cae la se sobrecede la causa por prescripción y vamos a quedar en la nada o sea, que sí o sí vaya la causa a juicio Catamarca Ciudad Raúl Jalil Intendente